A Dios le pido y le rezo diariamente Que cambie corazones, que conmueva a la gente Que mi tierra viva en paz, que cuide la inocencia Las Farc y aquella ya termine la violencia Le rezo por mi alma y que cuide mi familia Y si es su voluntad que tenga novia sea bonita Con valores y principios guíame a esa niña Y que yo sepa amarla como Dios nos ama al día Le rezo por amigos y rezo por enemigos Que me ayude a perdonarlos, respetarlos, no herilos Que me de la humildad pa' seguir en su camino Y me de la fortaleza pa' ayudar a mis latinos Que inspira a mucha gente con la música Que muestre luz en un mundo de oscuridad Cuanta dura sea la vida que no pierda fe Y le agradezco por mi vida al amanecer Por mi tierra de Colombia papá Y siempre darme la razón para amar A Dios le pido por la gente en la calle, en el valle Los pobres que no se mueran de hambre Por los niños que están solos y la gente deprimida Que les de las esperanzas pa' gozar de la vida Que me cambie pa' ser como Jesucristo Y que sea una luz en el tiempo que esté vivo A Dios le pido que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días a Dios le pido A Dios le pido